La presentadora Daniela Álvarez ha sorprendido a sus millones de seguidores al revelar en varias entrevistas que tiene planeado antes de los próximos dos años ya tener conformada su familia, puesto que quiere hacer realidad una de sus sueños y es casarse y tener dos hijos, por lo que ha dado a entender que su relación con Daniela Leras podría pasar al siguiente nivel. Es por ello que en medio de una entrevista con Eva Rey, Daniela Álvarez abrió su corazón, habló de su pareja y reveló que desde que tiene sus prótesis sus prioridades han cambiado y que incluso acotoqué. Hay momentos en los que me visto y me miro al espejo, ahora no estoy pendiente de si se me ve linda la cola, de si el escote se ve bonito, hoy mi prioridad está en mi prótesis, me encaje bien, que no me siente incómoda, que no me duela el muñón, que los zapatos no me hagan caer, que cuando camine levante el pie para no tropezarme. Hoy en día mi prioridad es más mi cuidado personal que la vanidad en mi físico, eso pasó a un quinto plano. Sobre Daniela Arena reveló que encuentra muy felices juntos y que lo más, lo que más le enamora a ella es la manera en la que él la ve, la forma en la que la valora y que la hace sentir especial a diario. Esta dijo, hemos hecho una linda pareja, tenemos un propósito muy grande los dos juntos, de demostrar muchas cosas, que en el momento en el que Dios nos permita, seremos testimonio de nuestra historia para muchas personas a Coto. Además dijo, Daniel es un hombre que ha visto en mí lo verdaderamente importante de una mujer, que no simplemente es que sea bonita o emprendedora, sino que realmente mi vulnerabilidad, mis puntos más fuertes y se ha enamorado de ellos y juntos nos hemos agarrado de la mano fuertemente. Es un hombre muy profundo y a pesar de mis circunstancias siempre las ve como una fortaleza más, no como una debilidad. La empresaria siempre ha soñado con casarse desde los 7 años con gemelos, por lo que reveló que ni ella ni Daniela Arena quisieran experimentar un divorcio, por lo que en medio de su amor con propósito están ajustando las cosas para que en el momento en el que tomen la decisión como pareja sea realmente para toda la vida. Además mencionó que si le ha pedido a su pareja que ella como diseñadora de joyas espera que él se esfuerce con el anillo de compromiso puesto que lo llevará para siempre y debe portarlo con orgullo y gusto. La mujer lo reveló que su papá es mellizo por lo que le guarda la esperanza de tener sus dos hijos al mismo tiempo, pero que espera que Dios le dé el regalo de un solo parto para que todo sea más fácil para ella. Tras su intervención, Eva Rey aprovechó para consultar si su condición representa alguna dificultad para llevar el embarazo, a lo que la presentadora indicó, si a las mujeres que han sido mamás saben que en algún momento la barriga pesa e incomoda, que si ha sido difícil para las madres pararse en dos piernas, ahora imagínate con una prótesis. También añadió que seguramente no va a poder verse un muñón para ponerse su prótesis, pero que a pesar de ello no le da miedo y se encuentra en preparativos con su cuerpo para fortalecer su estabilidad y su fortaleza en su espalda, brazos y piernas.